Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica, esta es la clase 11 y vamos a comenzar a ver lo que son las mecánicas hamiltonianas, vamos a empezar a introducir, ya pasamos por la granjera súper rápido, nos centramos en las cosas que son más necesarias de la mecánica lagrangiana, propiamente tal, como la ecuación de Doyle-Lagrange, saber que las coordenadas espaciales se pueden parametrizar en términos de coordenadas generalizadas, que son como las mejores coordenadas que nos permiten describir la dinámica de un sistema, por ejemplo el clásico caso del péndulo, que en vez de describirlo en función de x e y, lo describimos en términos de simplemente del ángulo teta, de tal manera que en parte aplicamos una restricción de forma implícita, que es que el largo del péndulo se mantenga igual, pero también vimos durante la parte de la mecánica lagrangiana que podemos incluir restricciones entre coordenadas generalizadas para poder simular los efectos de fuerzas de restricción, que serían como las fuerzas de reacción en el caso de la mecánica hamiltoniana, la fuerza normal, la tensión, etcétera, etcétera, que solamente tienen sentido para asegurarse que el movimiento, en el caso de la mecánica hamiltoniana, y en este caso serían fuerzas generalizadas de restricción, en el caso de la mecánica lagrangiana. Sin embargo, ahora vamos a ver la tercera manera de describir la mecánica, que es lo que se conoce como mecánica hamiltoniana o dinámica hamiltoniana, que básicamente hace énfasis en distintos aspectos que la mecánica lagrangiana no toma tanto en consideración, en el sentido, la mecánica, volviendo un poquito a haciendo como un resumen de la mecánica en general, la mecánica hamiltoniana se centra más en describir lo que son las fuerzas y cómo las fuerzas afectan al movimiento, a la cinemática del objeto, la mecánica lagrangiana se centra en describir los grados de libertad que tiene el sistema para poder describirlo de una forma más simple y más directa, mientras que la mecánica hamiltoniana se centra en aspectos más internos de la mecánica, especialmente en términos que tienen que ver con las simetrías que existen entre coordenadas generalizadas, eso es lo que también se conoce como transformaciones canónicas, que relacionamos sets de coordenadas generalizadas que describen el mismo sistema. Bien, entonces, la mecánica de Hamilton, que viene básicamente desarrollada de 1833, o sea, y va a cumplir casi dos siglos del desarrollo, imagínense que estamos, dos siglos después todavía estamos tratando de entender, o sea, o enseñando la mecánica hamiltoniana, en el sentido de que toda la mecánica en sí, los fundamentos son de varios siglos atrás, entonces, no estamos en física de frontera, pero sí física importante que ayuda a desarrollar la física de frontera. En ese contexto, bueno, la mecánica hamiltoniana también se centra en el estudio de lo que son las coordenadas generalizadas, como en el caso de lagrangianos, pero como variables que nos ayudan a describir el sistema, aparecen los momentos generalizados, los momentos que definíamos en el caso de lagrangianos, ahora también son variables o coordenadas de nuestro, en este caso, espacio de fase, espacio donde tenemos las posiciones, las coordenadas generalizadas, y los momentos generalizados para poder describir el espacio por donde se van las trayectorias que van a evolucionar un sistema mecánico. Por otro lado, el hecho de la descripción de la mecánica, cuando empecemos a ver la parte hamiltoniana, nos ayuda a relacionar mucho los conceptos de geometría aplicados a sistemas mecánicos, por eso da pie también, es una buena base para poder después desarrollar el caso de la relatividad general, ayuda a desarrollar la relatividad general, pero también fue útil para el desarrollo de la mecánica cuántica en su momento. Bueno, ustedes ya en los cursos de mecánica cuántica habrán visto que uno de los objetos que se utiliza, o la ecuación de Schrödinger, está basado en lo que se llama el hamiltoniano de Schrödinger, pero en cierta manera, conceptos que aparecen en la mecánica hamiltoniana clásica, fueron permeando para poder entender el comportamiento cuántico de las partículas. Por ejemplo, la relación de conmutación que existe entre la posición y el momento, en mecánica hamiltoniana está relacionada con los corchetes de Poisson. Entonces, cuando uno agarra esa relación y dice, bueno, ahora va a estar cuantizado, solamente puede tomar valores discretos, aparecen relaciones de conmutación y cosas así que se ven en el caso de la mecánica cuántica. Entonces, este caballero aquí, que ahí hay una, no sé si se alcanza a ver, pero aparte de desarrollar William Rowan Hamilton, aparte de desarrollar las bases para la mecánica hamiltoniana, también estuvo, otra cosa importante que hizo fue la descripción de los cuaterniones, que era, en cierta forma, lo cual empezó como una extensión de los números complejos, pero que necesitaba tener una relación un poquito más complicada. No se alcanza a leer aquí, pero dice, I cuadrado igual J cuadrado igual K cuadrado igual IKJ igual a menos uno. Donde podríamos pensar que el I sería la unidad imaginaria, en el caso de los números complejos, pero aquí lo extiende a más dimensiones, más, por decirlo así, más planos complejos. Donde los cuaterniones sirven después para, no solamente como entes matemáticos, pero tienen aplicaciones en el campo de computación, de descripción de gráficas, porque ayudan a trabajar de mejor manera lo que son las rotaciones y las traslaciones en un sistema donde tienes listas de datos. No necesitas hacer como, agarrar un vector y hacer la rotación, sino que puedes multiplicar números y descomponerlos en rotaciones. Bien, entonces, en este caso, cómo relacionamos ambas, tenemos que acordarnos un poco que las ecuaciones de Euler-Lagrange, en el caso, cuando las extraíamos, las ecuaciones de movimiento que se extraen desde el Lagrangiano, gracias a los principios del cálculo variacional y que al ser aplicados en el caso de la mecánica, aparecen como el principio de Hamilton o el principio de mínima acción, que nos decía que los caminos físicos o los caminos clásicos de un sistema están dados por aquellos que minimizan la acción, donde la acción es la integral del Lagrangiano. Entonces, en ese contexto, nosotros a través del principio variacional, del cálculo de variaciones, nos obteníamos que el camino que minimiza la acción tiene que corresponder a las ecuaciones de Euler-Lagrange, a las ecuaciones de movimiento, de tal manera que todo sistema físico, para evolucionar, a pesar de que está descrito y que potencialmente podría tomar cualquier configuración, una vez que yo le doy una conexión inicial y lo hago evolucionar, el único camino que va a seguir va a ser el camino que minimiza la acción y viene dado por los caminos en Q y Q de T que resuelven esta ecuación, que satisfacen esta ecuación, que es la ecuación de Euler-Lagrange. Para cada una de las coordenadas generalizadas, eso quiere decir que si yo tengo un sistema físico que está en tres dimensiones y a través de las restricciones me quedo simplemente con dos coordenadas generalizadas, voy a tener que resolver dos ecuaciones de Euler-Lagrange, una para cada coordenada generalizada, de tal manera que yo puedo entender así el sistema con grado de libertad reducido. Entonces, en este sentido, lo que nosotros habíamos visto en su momento de que las coordenadas espaciales iban a ser combinaciones lineales de las coordenadas generalizadas y también las velocidades espaciales o las derivadas en función del tiempo de las coordenadas espaciales iban a depender también de las coordenadas generalizadas del sistema. Ahora bien, cuando uno habla de coordenadas generalizadas, a veces, sin querer, uno tiende a pensar de que un sistema físico solo se puede parametrizar de una sola forma. Y en principio, uno podría suponer, por ejemplo, en el famoso caso del péndulo que estamos usando siempre, si yo tengo un péndulo que está descrito, voy a poner con la piel negra y voy a poner más grueso esto, si yo tengo mi péndulo que está ahí y yo lo describo en términos de la coordenada generalizada teta, entonces yo tengo que las coordenadas x van a ser r coseno teta, y y r seno teta, bueno, en este caso sí, porque estamos al revés, entonces voy a poner aquí teta, y bueno, phi, entonces yo podría reparametrizar mi sistema con dos tipos de, ahora sí, este sería seno de phi, menos seno de phi, y y, no, y es menos r coseno phi, y el otro está abierto, con un más. Entonces, por ejemplo, yo tendría aquí dos z de coordenadas generalizadas que pueden describir mi problema, claramente con el phi es más adecuado porque sabemos que phi igual a cero es el punto de equilibrio, en el otro caso sería teta igual pi medio, o menos pi medio, el punto de equilibrio. Pero el punto de que en realidad vamos a tener familias de coordenadas generalizadas que nos pueden describir un mismo proceso físico, simplemente, en este caso que es medio trivial, es simplemente todos los ángulos que sean rotaciones con respecto al punto de equilibrio van a describir el sistema. Entonces, en este caso, lo que vamos a empezar a introducir es el hecho de que las coordenadas generalizadas las podríamos inclusive escribir en términos de otras coordenadas generalizadas, entrando como en un, en una iteración de distintas relaciones entre coordenadas generalizadas, de tal manera que, por ejemplo, estas nuevas coordenadas generalizadas q van a poder estar escritas en términos de las originales coordenadas generalizadas, estas que nos ayudaron a describir primero las coordenadas espaciales, o viceversa. La idea es que siempre podamos ser un set de ecuaciones que nos permitan invertir el problema, ya sea ir de q grande a q chico, o de q chico o a q grande, como queramos. Independiente de eso, el lagrangiano que vamos a poder escribir en términos de las nuevas coordenadas generalizadas va a tener que ser equivalente, o sea, no puede describir una física distinta a la física que ya está contenida en el lagrangiano, digamos que en el lagrangiano está contenida toda la física, independiente de las transformaciones de coordenadas que hagamos, no podemos tener un sistema que se comporte distinto, o sea, no podemos que en un caso una pelota que está quieta empiece a rebotar y en otro sistema la pelota empiece a deslizarse hacia la derecha o hacia la izquierda o algo fácil. Tiene que describir la misma física y eso va a ser importante y esto es lo que nos va a permitir conectar gracias al principio de Hamilton y a los hamiltonianos encontrar cómo se relacionan todas estas coordenadas generalizadas y son lo que se llaman las transformaciones canónicas pero por el momento estamos construyendo la mecánica hamiltoniana. Entonces en este caso como decíamos inicialmente si yo tengo un laranjiano si yo tengo un laranjiano que por el principio de Hamilton yo hago la variación del laranjiano o sea que igual la variación del laranjiano con respecto a sus coordenadas generalizadas y yo tengo el mismo laranjiano pero escrito en términos de otro set de coordenadas generalizadas u grande u grande punto etcétera etcétera si yo hago el proceso de variacional lo que antes es mi ecuación de Euler-Lagrange que es simplemente dl a de q punto menos dl a de q igual cero si hago el proceso variacional sobre el otro laranjiano básicamente voy a obtener la ecuación de Euler-Lagrange para el otro laranjiano o sea la derivada con respecto a q punto grande menos la derivada parcial del laranjiano tilde del laranjiano virgulilla con respecto a ese que está ahí básicamente el proceso variacional me va a dar su ecuación de Euler-Lagrange su ecuación de movimiento y mientras que en el otro laranjiano me da exactamente básicamente las expresiones análogas no estoy encontrando otro tipo de ecuación de movimiento son las mismas en esencia entonces eso va a significar que la física en parte la vamos a poder describir independiente del set de coordenadas generalizadas siempre vamos a poder encontrar una ecuación de Euler-Lagrange quizá en alguna set de coordenadas generalizadas es mucho más sencillo resolver la ecuación de movimiento que en otras pero en principio todas no deben dar el mismo el mismo fenómeno bien entonces si consideramos en este caso para lo que para introducirnos en lo que es la mecánica hamiltoniana que en el contexto del laranjiano nosotros teníamos que nuestras variables dinámicas eran las coordenadas y sus velocidades generalizadas o sea la q y q punto para cada una de nuestros set de coordenadas por ejemplo para el péndulo serían las variables teta y teta punto la velocidad angular y el ángulo propiamente tal ambas en función del tiempo en el caso de las ecuaciones de hamilton o sea de la ecuación de hamilton hamilton prefirió usar como variables dinámicas en vez de las coordenadas y sus derivadas las coordenadas y sus momentos generalizados ¿por qué? en parte también para sacar ventaja de que si el laranjiano no depende directamente de q punto vamos a tener una cantidad que es bueno un poco si la región no depende de q vamos a tener que los momentos son conservados y sacarle partido también a esa ventaja de poder encontrar estas relaciones de cantidades conservadas de un sistema mecánico entonces básicamente lo que estamos haciendo es que si nosotros tenemos q punto el q punto de antes ahora va a ser nuestro set de coordenadas de variables dinámicas q y p van a poder o sea que q punto va a ser una función de q y p en vez de o sea básicamente lo que les comentaba antes lo que les comentaba antes que si yo tengo un set de coordenadas generalizadas nuevas donde antes estas las podía escribir como funciones de q t y q punto como q q punto t que son mis nuevos sets de coordenadas generalizadas ahora vamos a decir que uno de los sets de coordenadas generalizadas utiliza q y p por ejemplo le voy a poner mayúscula para que sea análogo entonces en este sentido el q en este caso lo podríamos escribir como combinaciones de q p y t simplemente las nuevas coordenadas generalizadas incluyen poner p como coordenadas generalizadas esa es la la moraleja del asunto aquí voy a aprovechar y voy a agregar una página no me quede sin página entonces ese es el plan que vamos a hacer vamos a ver cómo se ve la mecánica pero ahora en vez de usar coordenadas generalizadas q y q punto que pasa si ponemos q y p como coordenadas generalizadas para nuestro sistema entonces si nos acordamos de lo que habíamos visto en la clase anterior cuando habíamos dado la definición de hamiltoniano el hamiltoniano en un sistema que después nos damos cuenta que el hamiltoniano estaba relacionado en algunos casos con la energía mecánica la energía que era cinética más potencial viene definido básicamente como una transformada de leyandre sobre el logrado libertad complementario p y q o sea básicamente p por q punto menos el laranjean se define de esa forma el hamiltoniano de tal manera que ahora vamos a poder ver como depende el hamiltoniano cuando hacemos variaciones sobre p y q porque nuestras variables van a ser p y q ahora no van a ser q y q punto entonces en ese sentido si nosotros pensamos que el hamiltoniano el hamiltoniano que está definido de esa forma p y q punto aquí lo voy a poner sin sumatoria porque después no es difícil si tomo este caso entonces si yo hago un diferencial de h va a significar primero hacer el diferencial de p por q punto más p por el diferencial de q punto menos como aquí hay una tenemos que ver cómo se transforma el laranjean estas van a ser siempre derivadas parciales q por dq más dl de q punto de q punto más si eventualmente el laranjean depende del tiempo de t eso sería como la variación de un del laranjean si yo hago variaciones en q p q punto y de t y del tiempo así se debería cambiar el Hamiltonian entonces si realizamos ese proceso aquí nos vamos a dar cuenta de distintos términos primero que nada que vamos a poder reordenar los términos que están aquí en el laranjiano para tirarlo acá adentro por ejemplo ese término que está acá que viene de la derivada de las derivadas parciales con respecto a p y de haber aplicado el la ecuación es de Euler Lagrange estos términos que están aquí eventualmente están relacionados con las derivadas de Euler-Grange por ejemplo ese término que está acá claro ese término que está acá a través de un integral por parte los puedo reordenar por una diferenciación de transformar la derivada total vamos a obtener una ecuación de Euler-Grange que es igual a 0 en principio se desaparece y por eso terminamos con el término que está acá por eso no queda toda la expresión gigante sino que queda una expresión un poquito más reducida pero en parte porque tuvimos que aplicar la ecuación de Euler-Lagrange es la de q. de adt y de l adq igual a 0 ya aparte también tenemos que considerar que esto que está acá o sea que de l adq que está acá corresponde a o sea perdón que esto que está acá corresponde a p de tal manera que varios términos se empiezan a cancelar y por eso queda así de reducida esta ecuación el diferencial del hamiltoniano bien entonces tomando en cuenta el diferencial del hamiltoniano podemos y ahora tomando en cuenta que en realidad el hamiltoniano no es una transformada de Leyander sino que es una función que depende de q, p y t entonces en este caso el diferencial de h sería simplemente derivadas parciales de h con respecto a q por dq más la derivada parcial de h con respecto a p por dp por el diferencial de h con respecto al tiempo por dt básicamente como hay una función de tres variables si yo hago una variación sobre cada una de sus variables debería responder como derivadas parciales entonces nos vamos a dar cuenta primero de dos cosas que se me está acabando el tiempo del del zoom ya entonces en ese sentido si juntamos estos términos primero nos vamos a dar cuenta que de los términos que estaban asociados con las variaciones de p y q nos van a aparecer esta expresión que son similares a las expresiones que están acá o sea uno espera que si toma las distintas variaciones del hamiltoniano y solamente muevo p o muevo q o muevo t las funciones que están ya sea por la definición del hamiltoniano que en términos del laranjiano y de los momentum y de las q punto y la división y la consideración del hamiltoniano en términos de que es una función de tres variables deberían corresponder o sea que dh de q debe corresponder perdón ese está con respecto a dq debe corresponder a ese término de l a d t va a estar asociado con la variación del hamiltoniano en función del tiempo y etcétera etcétera debe corresponder directamente y por lo tanto vamos a encontrar relaciones entre una y otras primero que nada que q punto para que todo tenga sentido debe corresponder a la variación a la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a p que la variación de hamiltoniano debe corresponder a menos a la derivada o sea la derivada parcial de h con respecto a q debe corresponder a menos la derivada del laranjiano con respecto a q y que menos la derivada parcial con respecto al tiempo del laranjiano debe corresponder a la derivada parcial con respecto al tiempo de tal manera que por un lado tenemos una ecuación que nos relaciona q punto con la derivada del hamiltoniano y por otro lado tenemos este término que está acá que lo podemos relacionar a través de las ecuaciones de Euler porque este término que está acá es básicamente menos p punto por la ecuación de Euler si se acuerdan que t a dt de p básicamente menos dl a de q igual a cero ya entonces en ese sentido estaríamos obteniendo lo que se conoce como las ecuaciones de hamilton que en parte una es la derivada del hamiltoniano con respecto a p igual a q punto y la otra que es la derivada del hamiltoniano con respecto a q que sería igual a menos p punto y por otro lado si es que el laranjiano depende del tiempo explícitamente del tiempo correspondería bueno menos la derivada del laranjiano con respecto al tiempo correspondería a la derivada del hamiltoniano con respecto al tiempo ya entonces esto se tiene que cumplir siempre si si exacto se tiene que cumplir sí o sí porque es la misma función o sea el hamiltoniano simplemente estamos viendo como una función de tres variables y la otra por su definición y su relación con el laranjiano esto va a ser importante entenderlo por el o sea por qué es tan importante relacionarlo porque no solamente aparece en mecánica hamiltoniana o laranjiana o en cálculo básicamente cuando estoy igualando dos funciones sino que también este tipo de expresiones son súper útiles en caso de entender la termodinámica de sistemas cuando uno hace cómo responde la entropía con respecto a cambios de temperatura o la entropía con respecto entonces como uno está describiendo distintos sets de variables termodinámicas las diferenciales siempre tienen que estar corresponderse y vienen en parte desde aquí lo mismo que en la mecánica estadística muchas de las expresiones que son de mecánica estadística vienen heredadas desde la mecánica de base de la física bien entonces con eso ah bueno otra cosa importante es el hecho que a diferencia del caso de las ecuaciones de Lagrange de las ecuaciones de movimiento que se derivan del lagrangiano nosotros terminamos con terminamos con un set de ecuaciones para resolverlas o sea si uno agarra estas ecuaciones de Hamilton y las resuelve estas son las ecuaciones de movimiento básicamente lo mismo que nos da el lagrangiano y lo mismo que nos da la segunda ley de Newton esta es la versión para las ecuaciones partiendo desde el hamiltoniano pero a diferencia de las ecuaciones de Newton y de las ecuaciones de Orley-Lagrange acá el sistema es son más ecuaciones pero más simples en el sentido que en el caso de las ecuaciones de Orley-Lagrange nosotros teníamos si teníamos n coordenadas generalizadas teníamos n ecuaciones de movimiento para esas coordenadas pero eran de segundo orden en el tiempo siempre eran q2 punto o de teta 2 punto y cosas así en el caso de las ecuaciones de Hamilton nosotros tenemos el doble de ecuaciones pero todas son lineales son de primeras derivadas en el tiempo vale decir que si yo agarrase mi mi sistema del famoso péndulo yo ya sé que esta cosa era como una q2 punto más no menos más o menos más g partido por l por seno de teta igual a cero y aquí tenemos una ecuación pero de segundo orden segundo orden en el caso de Hamilton nosotros tendríamos una ecuación para teta y una ecuación para teta punto dos ecuaciones diferenciales distintas o sea esta va a depender de algo de teta punto y esta va a depender de teta y teta punto digamos donde este teta punto me refiero que más que teta punto el momento de gerenciado de teta pero punto ya entonces en ese sentido tenemos más ecuaciones pero más simples de resolver desde el punto de vista de una ecuación diferencial que en el caso de las ecuaciones de Euler Lagrange que se dirían del Lagrange entonces una cosa importante es también analizar el comportamiento del Hamiltonian en función del tiempo ya que como sabíamos o vimos la clase anterior nosotros queremos relacionar o que coincida que el Hamiltonian no sea la energía mecánica de un sistema y que se conserve entonces en ese sentido si uno analiza lo que es la derivada total del Hamiltonian en función del tiempo nos va a dar que esta derivada va a corresponder a las derivadas parciales con respecto a p multiplicado por p punto por la velocidad de cómo cambia el momento el momento generalizado cómo cambia la velocidad de q q punto y de la derivada explícita o sea de la dependencia explícita del Hamiltonian con respecto al tiempo este término que está acá si se dan cuenta de h a de p de h de p corresponde a q punto por la ecuación de Hamilton y de h a de q corresponde a menos q punto por lo tanto este término que está acá nos va a dar q punto p punto menos p punto q punto que directamente es cero y por lo tanto nos dice que lo bueno de escribir el Hamiltoniano o sea o lo bueno de esa definición del Hamiltoniano con p q punto menos el laranjiano es que la derivada total del Hamiltoniano corresponde a su derivada parcial del Hamiltoniano o sea si yo tengo un Hamiltoniano donde no hay dependencia explícita de este yo ya sé que la derivada total del Hamiltoniano va a ser igual a cero si es que la derivada parcial del Hamiltoniano es igual a cero no importa lo que esté pasando con las variables p y q no va a haber forma de que esas variables no me satisfagan que el Hamiltoniano tenga derivada igual a cero total porque una recuerden que esta es la derivada total y eso significa que yo me pongo a explorar cuáles son las dependencias de las variables sobre el tiempo mientras que esta es la derivada parcial que ve si depende directamente del tiempo de forma y eso es una cosa súper interesante que esas dependencias nos van a ayudar a entender la conservación de la energía pero desde otro aspecto de la mecánica y eso es súper importante bueno ya para ir redondeando toda esta parte del de los hamiltonianos podemos también aplicar lo que habíamos visto antes del principio de d'Alembert o en este caso el principio de Hamilton modificado donde el principio de Hamilton es solamente que la variación de la acción sea mínima en los caminos clásicos pero acá también se puede en este contexto se pueden juntar en cierta forma lo que era el principio de d'Alembert de los de los desplazamientos virtuales en las coordenadas generalizadas pero desde un contexto hamiltoniano donde las las la desplazamientos virtuales eventualmente también van a poder afectar a los momentos en el sentido de que vamos a poder variar ya sea en momento o en q mientras que en el caso del principio de d'Alembert solo movíamos las coordenadas generalizadas solo hacíamos desplazamientos en las coordenadas generalizadas ya que estaban conectadas una con respecto a la otra o sea la variación de q punto iba a estar relacionada de como variábamos q porque eran la misma variable bien entonces en este caso en el caso del principio modificado de Hamilton nosotros tenemos que originalmente nuestros puntos de inicio y término en el camino variacional estaban fijos tan fijos o sea cuando yo voy desde este punto a este punto y yo puedo calcular la acción por aquí o por acá o por aquí o por acá yo siempre tengo que partir y terminar desde el mismo punto no puedo hacer variaciones sobre los puntos de partida y término de mi de mi acción ya en este caso se va va a implicar que las variaciones de de los puntos iniciales en coordenadas generalizadas tienen que ser cero al igual que las variaciones desde los puntos iniciales desde el valor que toman los momentos generalizados de tal manera que si en este caso agarramos lo que es la acción que sería la integral de esto que está aquí la transformación inversa o sea el lagrangiano está relacionado de esta manera con el hamiltoniano como pq punto menos el hamiltoniano si reemplazamos acá el lagrangiano y aplicamos el principio variacional deberíamos tener de nuevo las ecuaciones de Hamel ¿qué ocurriría en el caso en que en vez de dejar los puntos de sistemas fijos de cómo uno de esos como lejos cuando se calcula la la relación de la acción va a ser la función de ese punto qué posibles implicaciones podría hacer esto igual está relacionado en parte con cuando yo le comentaba de que el sistema fuese insensible a cambios temporales por ejemplo si yo agarrase el T2 ahora no es fijo o sea no es fijo pero digamos que para cada uno de los eventos es fijo para cada uno de los integrales pero yo lo puedo mover para ver cuál es la dependencia de la acción en función de T2 entonces si mi sistema sigue manteniendo el mínimo de la acción independiente de eso o independiente de que yo cambie T1 y T2 de forma rígida voy a poder tener cantidades que se conservan eso está relacionado un poco con lo del teorema de Nero que yo puedo mover y si mi sistema no depende quiere decir que hay una cantidad que se conserva pero no una cantidad rígida no una cantidad total que se conserva sino que hay una cantidad que evoluciona pero que si yo tomo todo el espacio esa cantidad se conserva o sea como que tengo una distribución de objetos que se mueven flujo de una cierta cantidad que está conservada de la misma manera o sea que al final si yo lo integro me da la energía total del sistema pero podría tener como flujo de densidad o sea tengo la densidad de energía en un punto y como esa densidad de energía se distribuye en los distintos en las distintas puntos del espacio o sea si yo tengo una cantidad que cambia en el tiempo yo sé que esa cantidad no puede desaparecer sino que se está moviendo para los puntos que están inmediatamente al lado y después inmediatamente al lado como una conservación de número de partículas o número de bolitas en una mesa yo sé que si tengo 50 bolitas en una mesa y mientras no se desaparezca ninguna yo puedo mover puedo empujar las bolitas y las bolitas van a estar aquí aquí y allá pero en total hay 50 y yo voy a poder seguir el movimiento de cómo se distribuye el número de bolitas por unidad de área por ejemplo vamos a hacer que si aquí habían 50 y al punto siguiente habían 49 quiere decir que una bolita se tuvo que haber movido no está en este bloque tiene que estar en alguno de los otros bloques que está allá para que todo se mantenga entonces eso pasaría aquí más o menos o sea si la acción es independiente de los puntos iniciales y finales yo voy a tener leyes de conservación de ese estilo ya entonces si yo agarro la acción pero esta vez pensando en el hamiltoniano y quiero hacer la variación de este objeto que está dentro inspirado en lo que hicimos en su momento para encontrar la ecuación de W de Lagrange tendría que hacer las variaciones de los objetos que están dentro de mi hamiltoniano o sea si antes en el principio de de hamilton estándar donde yo tenía la integral de la variación del laranjiano en función del tiempo y aquí yo sacaba que esa variación tenía que depender de las derivadas parciales de Q por par con la variación de Q más la variación de L Q punto Q punto etcétera 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 yo ahora en vez de usar L como variación yo quiero usar mi transformación inversa pero usando el hamiltoniano que depende de Q y depende de P bueno y eventualmente podría depender de T entonces claro aquí yo voy a tener que ver primero como cambian cada una de estas cantidades y en el primer caso sería como cambia de P por Q punto como cambia Q punto o sea P de Q punto menos y aquí serían las derivadas parciales de mi general alternativa con respecto a Q o la variación de Q más H de P la variación de P más y bueno aquí como los puntos están fijos no hay variación de eventualmente uno podría pensar bueno yo voy a agregar el tiempo pero el tiempo está fijo no hay variación en el tiempo entonces me quedo hasta aquí y aquí de nuevo vamos a encontrar unos pingüinos pero vamos a encontrar que que de nuevo como las las variaciones tienen que ser correspondientes por ejemplo esa variación que está ahí o bueno esa no esta justo esa la que la que redondía no era pero como tenemos aquí D P y aquí tenemos D P entonces para que se satisfaga porque la variación tiene que ser las variaciones de los deltas son arbitrarias no son cero per se vamos a tener que satisfacer que ese término tiene que ser exactamente ese que está aquí y de aquí vamos a tener que relacionar la variación de Q punto con la variación de Q a través de la derivada y lo que nos va a pasar es que de aquí nos va a salir básicamente lo que sería recuperando la ecuación de Hamel básicamente o sea ese término que está acá de Q punto debido a que vamos a tener que anotar todo el término pero como yo soy medio flojo pero vamos a copiarnos y nos vamos a ahí y lo pegamos no más si no tengo que andar yendo y viniendo entonces claro por un lado ya este término que está aquí con P y de Q puede ser de P de Q tenemos si lo ordenamos sería Q punto sigma menos DH de P delta P y el resto del término que tenemos acá P delta Q punto menos DH de Q delta Q entonces aquí nos damos cuenta de que como la variación de Q punto es es la derivada en función del tiempo de la variación de Q entonces lo que queremos hacer es por ejemplo tomar en cuenta la derivada en función del tiempo de P por DQ base en un punto perdón de tal manera que eso sea básicamente P punto por DQ más P por delta Q punto y ese delta Q punto si esto lo mandamos al otro lado como negativo entonces ese término que está acá arriba sería básicamente D a de T de P delta Q menos P punto de Q menos DH a de Q delta Q y como nosotros más los otros términos que tenía al inicio te los vamos a poder reagrupar entonces vamos a tener P de P punto más DH a de Q y este otro término que es esa derivada total que la pone un porcento más los otros términos siempre hay que tomar en cuenta que esto desde el contexto de la ecuación estamos haciendo una integral en función del tiempo y si hacemos una integral en función del tiempo el término que es una derivada total va a ser lo que está dentro de valor a los extremos y al ser evaluado a los extremos y considerando ahora que ni siquiera Q ni P varían en los extremos ese término vale cero contribuye con un cero a la minimización de la acción por lo tanto para que todo cuadre para que nos siga dando que estemos en el mismo de la acción necesitamos que los términos que están agrupados que aquí por alguna razón no lo agrupa ah sí que están que ese término que está acá que hay una delta que hay que cambiarla bien tiene que hacerse cero y por lo tanto nos tiene que dar que perdón este que está acá tiene que corresponder y este otro tiene que corresponder para que este término que está dentro de esta integral de cero y así se satisfaga las ecuaciones de movimiento que en este caso corresponderían a las ecuaciones de Hamilton en este caso sería obtener la ecuación de Hamilton desde el principio variacional bien ah ya y con esto si bien si yo antes de eso factorizo por lo delta p y por lo delta q van a quedar dos factores ¿cierto? que están sumando y todo eso puede ser igual a cero pero puedo hacer justamente eso de que cada término sea cero para llegar a eso o puedo decir que cada término va a ser el opuesto del otro o sea digamos que cuando tú tomas que cada uno de esos términos sea igual a cero estaría sobre restringiendo el sistema o sea si yo digo que q punto tú dices que cada uno de estos por separado o sea haciendo la la factorización del delta p por ejemplo va a quedar q punto menos el dh claro dh a dq claro y ese es un término que se hace cero y hacemos lo mismo que lo otro factor pero también en vez de hacer que cada uno sea cero por separado podemos decir que uno es el opuesto del otro cuando se suman sean cero y eso cumpliría con esa posición entonces me pregunta por qué no se considera eso tú dices que la es que el punto de que en ese caso el detalle es que las variaciones de p y las variaciones de q son arbitrarias entonces necesitarías que las variaciones estuvieran correlacionadas para poder decir que una fuera la otra no solamente es como de p y de q alguien te da una variación pero no por por defecto tiene que una tiene que ser igual a la otra entonces por eso como las otras son básicamente son libres de ser lo que sea para asegurarte tienen que tienen que cumplirse la ecuación de Hamilton si está en un sistema donde puedas hacer una variación o sea digamos que alguien se le ocurre no sé si esto lo vamos a ver en el nivel de las ecuaciones de reformaciones canónicas pero imagínate que yo digo que bueno hago un cambio de variable de que q ahora depende de una nueva variable chi y p también de chi son funciones de chi entonces claro yo podría decir que ahora que las variaciones de q están relacionadas como q cambia con chi por una variación de chi y como p cambia con respecto a chi con respecto a chi entonces para que estas dos fuesen correlacionadas necesitaría básicamente que esas dos derivadas fuesen iguales iguales o opuestas o sea que de q a de chi fuese menos de p a de chi a de chi entonces cuando hacen las como estas son las arbitrarias siempre van a ser arbitrarias esas dos pero estas dos van a estar correlacionadas de tal manera que se oponen entonces ahí tendría una situación donde de p y de q estarían correlacionadas y por lo tanto podrías tener como un set de ecuaciones más restrictivos o más fácil de resolver porque sería una restricción extra sobre tu sistema de ecuaciones pero en principio como cada una va por su lado se tiene que satisfacer las ecuaciones de Hamilton ahora si p y q están correlacionadas porque dependen de una misma variable por detrás podrías tener una restricción extra sobre el sistema y lo más probable que esto está relacionado con las transformaciones canónicas pero vamos a llegar en ese momento a ver esto entonces un ejercicio que esto creo que está en el o no no este no está en la tarea pero si es un ejercicio super interesante para entender qué pasa qué pasa en el en el laranjeano encontrar las ecuaciones dinámicas en términos de p y q creo que el ejercicio pero para un laranjiano que incluye campo electromagnético el potencial magnético vectorial y el potencial eléctrico no solamente el campo eléctrico y el campo magnético es del fetter de hecho el ejemplo 33 del fetter para que lo vean con detalle ahora en la semana de autocuidado bueno vamos a parar la grabación aquí